Partido No, 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 de eso no le hago No voy a pasar mi pito ¿Puedo estar? ¿Puedo estar? ¿Puedo estar? ¿Ya? Me dice que ya El primero que llega Tiene que tomar el pito Chiquillo, tiene que tomar el pito ¿Ya? Que sí que sueña No hay otro que se fuma Y hace sonar el pito Y es el que tiene derecho a cantar A ver Ahora va a empezar de nuevo Me dicen Que una vez que Señores del jurado Una vez que toquen el pito Empiece y empieza la canción de nuevo Sí Empiece de nuevo Oye Si aquí le damos el gusto A todos Así como ustedes Nos dan espectáculos Nosotros también Tenemos que intentar ¿Ya? Vamos Continuamos O estáis Añando frío Libre ¿Sí? Me importa Nego Aquí voy a calentar el cuerpo Que la vuelta que está ahí Está calentita ¿Estamos listos Señores DJ? ¿Sí? Sí Evo Te doy pase Después que cante Que diga de qué alianza es ¿Ok? Ok ¿Cuánto quiero? ¿Por qué no? ¿Por qué no? La noche es larga y te sufrí con que no salga el sol Bailando, bailando Bailando, bailando No, vamos a aclarar, momento, escúchame por favor, vamos a aclarar, no quiero que pase lo mismo del año pasado, ¿ya? Cuando empieza el sonido ese, ¿no es cierto? Todos saben qué tema es, en que se piden y llegan acá, ya la canción ha empezado, entonces ese es el motivo, el por qué se devuelve, ¿ok? Ya, póntanos Aló Hola, ¿no es cierto? Hola, ¿no es cierto? ¿Escucharon el pito? Sí A ti va a cantar después 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 ¡A ti va a cantar después! ¡A ti va a cantar después! ¡Junto! Si, 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 como que ya te conocía un minuto suficiente Y ya pensé que... Correcto. El jurado manda, el jurado manda. Sí, correcto. Ahí eres un niño bueno para la nieve, la calor. ¡Much! 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 No, no, no sé, las bases tienen que estar escritas, el señor Leida es el que maneja las bases. Tranquilo, para aquí, la otra es de... ¡Atento! No, 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 no me digas que me quieres, no me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, ya no te creo nada, nada. ¡Alianza, uno, punto para la Alianza, uno! ¡Toma la Alianza! ¡Bien! 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 Se quedó con el puro sol. Y justo era la que el cote se sabía. Pon la mano. Pon la mano. Atento. ¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa? Me dice de la escuela y me pregunto que es mi casa. ¡Eso! Desde ahora no supe de repente. ¡Me diste! ¡Me diste! ¡Me diste! ¡Me diste! ¡Punto! ¡Alianza! ¡Alianza! ¡Uno! 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 ¡Las charrito, Angélica! ¡Las! La María José... La María José... Yo aguanto el pinto, ¿eh? Y si quiere cantar el pinto... Ya pues yo... Y la tormenta pasó... Abre tu corazón, la vida se hizo para entregar amor. Y no te derrimas, tira para arriba, la jugadora...